La AGI presenta sus resultados del 2021. Educación realiza reuniones informativas sobre las becas municipales con las AMPAs. El Ayuntamiento aporta agua a la alhaja e instala bebederos para animales. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro critica el aumento del número de personal de confianza. El Ayuntamiento adecenta un talud junto al Colegio Barbésula. Puente disfrutó con el universo de Oliver. Germán de Andrés, nombrado pregonero de la Juventud Cofra de 2023. Este sábado, procesión del Nazareno por los 300 años de su llegada a la ciudad. El Guardia Civil sanroqueño Javier Holgado participa en la Vuelta Ciclista a España 2022. Último ensayo del Club Deportivo Guadiaro antes de la Vuelta de Cuartos de Final de la Copa Andaluza Provincial. Raúl Moreno, última detalles antes de recibir al Trebujena Club de Fútbol. Centurias San Roque Senior comenzó la pretemporada de baloncesto provincial. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Terminamos esta semana, en esta jornada de viernes, 9 de septiembre, informándoles de muchas cosas que van a acontecer este fin de semana y también en esta jornada. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, ha participado esta mañana de viernes en la presentación de la Memoria de la Asociación de las Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Ordóñez destacó que la mayor parte de las 15 compañías que la integran tienen su sede en San Roque y de ahí la importancia para la ciudad. El edil destacó el elevado volumen de negocio y la importancia en materia de empleo que aportan estas empresas a la sociedad sanroqueña y de la comarca. Además, Ordóñez señaló que en la presentación se había puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la formación profesional dual y recordó que desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Junta un edificio para impartir esta disciplina en San Roque. Un tema que es una simbiosis con las grandes industrias, es una simbiosis esta formación dual que es necesaria en el campo de Gibraltar, teniendo el mayor polo industrial de España aquí en la zona del campo de Gibraltar, por tanto, tiene que apostar por estos centros de formación. Ya desde San Roque se le ha hecho un ofrecimiento de un edificio para esta formación dual en el cual no tenemos ni respuesta y aún tenemos un rechazo y hace más de un año y el presidente Antonio Morales nos lo ha dejado muy claro. Hay más de un 70% que trabaja en estas grandes industrias, que necesitan esa formación dual, esa preparación y por tanto tiene que estar líder el campo de Gibraltar. Así que ese es nuestro ofrecimiento desde el Ayuntamiento de San Roque, que siga trabajando por esta formación dual, que tenemos nosotros edificios y recursos propios para ofrecérselos a la Junta de Andalucía y que vengan profesores para esta formación y por tanto es un guante y una prioridad que tiene que tener para que siga este crecimiento industrial y esta formación para los más jóvenes y no tengamos que seguir con otras apuestas a través del equipo del Gobierno de España como el Plan Malasca por la situación de la estrategia que tiene esta zona del campo de Gibraltar. El presidente de la AGI, Antonio Moreno, dio las gracias por el nombramiento de un consejero de Industria y aseguró que la apuesta de la Junta por la industria no le va a defraudar ya que es una apuesta ganadora. Moreno señaló que se necesita que la formación profesional dual sea una realidad y aconsejó que debería ser remunerada y con estabilidad del profesorado. Apuntó que en el campo de Gibraltar una de las debilidades actuales es el agua. La grande industria del campo de Gibraltar emplean a 10.000 trabajadores. Como antes he comentado, 10.000 trabajadores que se levantan por la mañana y saben dónde tienen que ir a trabajar, que eso es muy importante. Y tienen un altísimo grado de formación. El 25%, algo más del 25% de nuestros trabajadores son técnicos universitarios. El 50 y algo por ciento son técnicos de formación profesional. Y un 20% tienen otros estudios menores. Nosotros la formación, damos clases de formación, ahora lo consideramos esencial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló que el gobierno apuesta claramente por la industria, que es esencial en Andalucía. Anunció rebajas fiscales para las empresas y la reducción de la burocracia para la instalación de empresas y pidió a los ayuntamientos medidas similares. Apuntó que la de la AGI es una historia de éxito por hacer las cosas bien desde hace décadas. Creo que AGI es una historia de éxito y es una historia de éxito porque se han hecho las cosas bien, porque se hacen las cosas con planificación, porque se hacen las cosas con organización, porque se hacen las cosas de una manera serena, sensata y rigurosa. Y todo eso hace que hoy nos podamos sentir orgullosos de esas tres décadas, más de tres décadas que habéis cumplido como asociación y sobre todo del trabajo imponente, yo diría, que habéis hecho en toda esta comarca del campo de Gibraltar. La teniente de alcalde, delegada de Educación Belén Jiménez, se ha reunido con las ampas del municipio para dar difusión y explicar en qué consisten las becas municipales. Estas podrán ser solicitadas por las familias sanroqueñas a partir del 19 de septiembre. El Ayuntamiento de San Roque ha destinado una partida de 65.000 euros para cuatro líneas de becas. Jiménez indicó que ahora que se encuentran cerca del inicio del curso escolar, se intenta darle la máxima difusión a la campaña de becas municipales a través de los centros educativos, por notas de prensa y ahora con reuniones con las diferentes ampas del municipio. Se trata, en definitiva, de difundir y de explicarles en qué consisten las becas municipales, que hay que recordar que hay una partida de 65.000 euros destinada a todos los ciclos educativos que se encuentran ahora mismo en el municipio, ya sea desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos que hay tanto en el municipio como fuera del municipio. Cualquier alumno y alumna que esté empadronado en el municipio, que lleve más de seis meses empadronado en el municipio y esté haciendo ciclos formativos o bachillerato en otro municipio, también puede solicitarlo. Recordar también que es importante que es a partir del día 19 de septiembre cuando podrán las familias hacer los registros de entrada de la documentación que se solicita. La primera y principal es la solicitud de solicitar las becas, que hay que recordar que también para simplificar la delegación, lo que hizo fue unificar todos los alumnos y alumnas de la misma unidad familiar que con una misma solicitud lo pueden hacer. Otra cosa importante que hay que recordar es que la persona adulta de la unidad familiar que solicite las becas tiene que ser la misma que venga en la factura de la compra que se haya realizado de material escolar o de libro de texto. Las solicitudes pueden descargarse del portal web municipal o pedirlas en la sede de la Delegación de Educación y en las alcaldías de barrio. El Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Medio Ambiente ha realizado una nueva aportación de agua al Arroyo de la Laja a la vez que está instalando diversos bebederos para animales en varias zonas del Pinar del Rey. El Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, ha indicado que ante la bajada en el caudal del Arroyo de la Laja se ha vuelto a realizar una aportación de 16.000 litros de agua de pozo no potable procedente de Puente Mayorga al Arroyo del Pinar. Paralelamente, se ha decidido la instalación de estos bebederos para aquellos animales que por alguna causa no pueden acceder a la zona de la fuente existente en el inicio del Pilar. El Edil ha informado que el personal de Obras y Servicios se encargará regularmente de reponer el agua en estos bebederos a fin de que los animales puedan hidratarse convenientemente. Hay que recordar que desde mediados del mes de julio, la Delegación de Medio Ambiente está llevando a cabo el traslado de grandes cantidades de agua desde uno de los pozos de Puente Mayorga hasta la Fuente de la Laja. El objetivo es evitar que esta fuente del Pinar del Rey baje hasta niveles perjudiciales para la flora y fauna de la zona debido a la falta de lluvias. El Teniente de Alcalde de Medio Ambiente explicó que se están trasladando 16.000 litros de agua del Pozo de Puente Mayorga todos los viernes, ya que la sequía que se está padeciendo en general también está afectando mucho a la Fuente de la Laja. El Edil precisó que recientemente las pozas próximas a la Fuente han bajado hasta niveles preocupantes y por esta razón el pasado viernes la cantidad de agua que se ha llevado a la Fuente es de 16.000 litros, el doble de los que están reponiendo semanalmente. De esta manera, reconoció el Edil, se intenta equilibrar todo lo posible la flora y fauna del Pinar del Rey. En este sentido indicó que esta labor de trasvase no es competencia municipal, pero que no pueden mirar para otro lado. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro critica el aumento del número de personal de confianza pasando de 5 a 6 asesores y además indica, entre ellos, un posible caso de dudosa legalidad por incompatibilidad. Según el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, el alcalde ha aumentado el número de cargos de confianza de 5 a 6 asesores. El PIC considera que el único cargo que podría tener alguna justificación sería el de asesor de comunicación, pero según el PIC, con el personal existente en Multimedia, piensa que no es necesario en San Roque tener un asesor del partido en esta área. Además, el PIC indica que estas personas están realizando funciones que nada tienen que ver con las descritas en la ficha de la RPT de este personal laboral de confianza. Por ejemplo, una empleada de personal de confianza que presentó una actividad festiva a realizarse en Taraguilla, que la realiza la Asociación de Vecinos San Juan y lo hizo como secretaria de esta asociación vecinal. Según el Partido Independiente del Valle del Guadiaro, esta actuación es de dudosa legalidad e incluso que el puesto de personal de confianza sea compatible con el cargo de secretaria en una asociación vecinal. Por todo esto, el PIC solicita en el Pleno que se abra el inicio de un expediente disciplinario a esta empleada por hacer funciones que no están dentro de las detalladas en su RPT y sea sancionada en su caso o destituida si procede. Desde el Ayuntamiento de San Roque, a través de las Delegaciones de Educación y Obras y Servicios, se ha procedido a la limpieza y a descentamiento de un talud junto al Colegio Barbésula de San Enrique de Guadiaro. La Teniente de Alcalde Delegada de Educación, Belén Jiménez, supervisó los trabajos que se han llevado a cabo en esta zona, colindante con el colegio y que requería de una actuación antes del inicio del curso escolar. Belén Jiménez señaló que aunque la intención era de haberlos tenido listos el día 1 de septiembre, hay trabajos que se están aún finalizando. Además, explicó que el objetivo de esta actuación es podarlo y desbrozarlo para evitar varias cuestiones que influirían en el centro educativo. Estamos en uno de los trabajos que estamos finalizando para que el día 12, cuando entren los niños y niñas del municipio, de los 10 centros educativos del municipio de San Roque, pues estén en perfecto estado. En este caso se trata, en la barriada de San Enrique de Guadiaro, teníamos el compromiso con la dirección del centro de adecentar, pues con todo lo que es el terraplén que está colindante al centro y que da a las pistas deportivas y a los patios del centro de 6 Barbérsula y que es de difícil acceso, que tiene la problemática de la inclinación que tiene y que hay que podarlo, hay que desbrozarlo para evitar, no solamente que la vegetación entre dentro del centro educativo, sino que también la cuestión de incendios y la cuestión también de cualquier insecto o cualquier animal que pueda también acceder al propio centro. Hay que recordar que es un centro educativo y que tiene que estar en perfecto estado tanto de higiene como de desbroz. La barriada de Puente Mayorga disfrutó la noche de este pasado jueves con la proyección en la Alameda de San Pedro de la película El universo de Oliver del director algecireño Alexis Morante, cuyas localizaciones fueron en esta barriada sanroqueña. Más de 200 personas, entre las que se encontraba el alcalde Juan Carlos Rizbois, la concejal de Cultura Ana Ruiz y la teniente de alcalde de la Bahía Mónica Córdoba, asistieron a la proyección. Dos de los actores de la película agradecieron al público su asistencia y confiaron en que la película gustara. Además, enviaron un saludo en nombre del director Alexis Morante, de Trabajo en Madrid. La concejal de Cultura Ana Ruiz señaló que la proyección de esta película en Puente Mayorga era obligada, ya que la barriada es protagonista en la cinta del director algecireño. Hoy nos encontramos en la barriada sanroqueña de Puente Mayorga, sitio donde ha sido plató de rodaje durante unos meses y donde el ayuntamiento de San Roque ha colaborado y patrocinado este film. El universo de Oliver es una película realizada por el director algecireño Alexis Morante, una película, como decía esta tarde, una película de amistad y de puro amor que, bueno, como escenario, como decía antes, va a recorrer distintos puntos de Puente Mayorga y de la Colonia y esperamos que sea del agrado de todos nuestros vecinos. La Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque ha designado a Germán de Andrés Santana como pregonero de la Juventud Cofrade de 2023 en su novena edición. Tanto el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, como la delegada de Tradiciones, María del Mar Collado, han transmitido su felicitación por el nombramiento y están seguros de que su pregón estará a la altura de su profundo conocimiento y amor por la Semana Santa sanroqueña. Germán de Andrés nació en San Roque el 28 de septiembre de 2002, residiendo en la actualidad en el municipio sevillano de Osuna, donde cursa sus estudios de fisioterapia. Desde su infancia está integrado en la vida parroquial, formando parte de los grupos jóvenes de la parroquia Santa María la Coronada. Pertenece a la nómina de hermanos de la Hermandad de la Caña, donde ocupó el cargo de presidente del Grupo Joven de la Hermandad del Martes Santo y formando parte de la cuadrilla de cargadores. También pertenece a la Hermandad de la Pastora Santa María Coronada y las agrupaciones parroquiales del Resucitado y Divina Pastora, formando parte de la cuadrilla de costaleros. Desde muy pequeño cuenta con una fuerte vinculación en la Semana Santa de San Roque, gracias a pertenecer a una familia de cofrades, en los que se han ocupado cargos de responsabilidad, destacando su abuelo Manuel Santana, expresidente del Consejo Local sanroqueño. El sábado 10 de septiembre tendrá lugar una procesión extraordinaria del tercer centenario de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a la ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar, desde la parroquia Santa María la Coronada. La salida de la procesión será a las 19 horas, la Eucaristía a las 20.30 y la recogida se estima para la una de la madrugada. El obispo de Cádiz, Monseñor Rafael Zornoza Boy, presidirá la Eucaristía, que se celebrará en la Alameda Alfonso XI durante la misma procesión. El Ayuntamiento colabora con la Hermandad en estas celebraciones, por un lado, desde la ampliación de la subvención al Consejo Local de Hermandades y Cofradías para esta salida extraordinaria, como la instalación de la infraestructura para la misa y la participación de diferentes delegaciones municipales. Hay que recordar que desde febrero se vienen celebrando actos, con motivo del tercer centenario, de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a la Muy Noble y Lear, ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. El sanroqueño Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Algeciras, Javier Holgado Benítez, está participando con la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil en la Vuelta Ciclista España 2022, por segundo año consecutivo. La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para la 77 edición de la Vuelta Ciclista España está compuesta por un total de 130 guardias civiles, 83 de la agrupación de tráfico procedentes de casi toda España, que han tenido que superar un arduo proceso de selección previo y que están dando protección dinámica a los ciclistas y movilidad y seguridad vial en general a todo el evento. Entre ellos se encuentra el guadiareño Javier Holgado Benítez. El sanroqueño Javier Holgado se encuentra ante el dispositivo de seguridad interna que realiza una salida antes de que se realice cada carrera para comprobar que todo está en perfecto estado. Desde el Ayuntamiento se felicita al Guardia Civil por formar parte de este importante dispositivo. Javier reconocía que participar en este evento es uno de los grandes orgullos que tiene y uno de los anhelos que cualquier agente de la Guardia Civil de Tráfico quiere ver cumplido. Para poder formar parte de este evento tuvo que superar pruebas deportivas, psicotécnicas, de destreza, de conocimientos y por último una entrevista personal. Por tanto es un gran logro que este sanroqueño forme parte de este dispositivo, ya que es algo muy difícil de conseguir. Fundación CEPS ha abierto el plazo de inscripción de la decimoctava edición de sus premios al valor social unos galardones que buscan reconocer y promover diferentes proyectos sociales que impulsen la inclusión y calidad de vida de personas o colectivos menos favorecidos. La transición ecológica justa es el eje transversal de las líneas estratégicas de actuación de la entidad. Por ello, los distintos jurados de estos galardones valorarán positivamente, aunque sin carácter excluyente, que los proyectos sociales tengan en cuenta medidas de transición ecológica justa. Con este apunte informativo volvemos a escuchar los titulares. La AGI presenta sus resultados del 2021. Educación realiza reuniones informativas sobre las becas municipales con las AMPAs. El Ayuntamiento aporta agua a la alhaja e instala bebederos para animales. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro crítica el aumento del número de personal de confianza. El Ayuntamiento adecenta un talud junto al Colegio Barbés Sula. Puente disfrutó con el universo de Oliver. Germán de Andrés, nombrado pregonero de la Juventud Cofrade 2023. Este sábado procesión del Nazareno por los 300 años de su llegada a la ciudad. El Guardia Civil sanroqueño Javier Holgado participa en la Vuelta Ciclista a España 2022. Último ensayo del Club Deportivo Guadiaro antes de la Vuelta de Cuartos de Final de la Copa Andaluza Provincial. Raúl Moreno última detalles antes de recibir al Trebujena Club de Fútbol. Centuria San Roque Senior comenzó la pretemporada de baloncesto provincial. Y finalizamos este tiempo informativo como es viernes con la predicción meteorológica prevista para el fin de semana. Que la comenzamos con la jornada del sábado, en la que ya soplará el viento de levante moderado, algo que hará que el cielo tenga nubes altas. Las temperaturas bajarán, la mínima a los 19 grados y la máxima a 27. El domingo será un día también de levante, con bruma, y en el que de nuevo se producirá un descenso de las temperaturas, la mínima a 18 y la máxima a 26. Y la jornada del lunes seguirá soplando el levante moderado y el cielo se irá encapotando tal y como vaya avanzando la jornada, con una predicción de lluvia al final del día. Las temperaturas subirán, pero poco, la mínima a los 20 y la máxima a los 27. Nos despedimos deseándoles un muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!